Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Hola gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo, en el día en el que me estés viendo De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí, gente me apetece hacer una competición porque me apetece de verdad no bajar más Yo, horrible, de verdad, odio estar en bronce, es una cosa horrible, no se puede, hay... Creo que hay mucho troll, ¿sabéis? Hay mucha gente que yo creo que también es... Más que troll, creo que es también mucha gente también inexperta, yo no me considero una experta, eso ya lo digo de primeras No, no lo soy, eso tenerlo claro, llevo solamente un poco más de un año jugando Overwatch Pero sí que ya entiendo más o menos la dinámica de todos los héroes, jugaré mejor, peor, me saldrá bien o mal en una partida Pero creo que más o menos sabemos que hay que ser un equipo y tenemos que llevarlo Y creo que los roles, aunque muchas veces me cueste en alguno con ciertos héroes Pero creo que sé bastante bien el rol de support, el rol de DPS, el rol de tanque, creo que sí Pero siempre hay fallas, ¿vale? Siempre los hay Pero creo que es bastante bien, así que es bastante complicado cuando ves que no puedes dar más Pero porque o no hay equipo O ya cuando son partidas que dices, tío, es que nos está ganando el otro equipo Dices, bueno, nos están metiendo una paliza porque no podemos, ¿vale? Eso sí, pero hay cosas que se escapan Que dices tú, por Dios, ¿cómo estamos dejando esto así? Esto no deberíamos de dejarlo Y eso ocurre mucho en bronce Pero bueno, hay que seguir luchando Y perder muchas partidas Pero bueno, hay que ganar otras tantas Así que, no sé cuándo saldré Yo de, por ejemplo, de competitiva de support He llegado a oro y a plata He llegado a los dos Espérate que no me acuerdo ni como eran los A ver La clasifica, no, esto no, perdón Bueno, hemos llegado aquí ya Buah Rangos de bronce, intervalos Bueno, va Vamos a ello, gente Vamos a elegir a Zenyatta Para sí, porque es un Creo que es No sé cuál es el mapa seguro Porque sabéis Vale Vale, sí creo que Zenyatta es bueno Aquí en este mapa Por supuesto Vamos a romper todo Si no rompemos las cosas No seríamos nosotros Tú, 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 tú Uno Uno Vamos a ello, gente Ganaremos esta partida Si no Vale Tenemos una buena composición Creo que sí Vamos a ello Me atacan Toma ya el Zenyatta me encanta Me atacan Vale, no estoy dándole ni una Me cago en su Vale, voy a hacer una cosita Tenemos un Zenyatta O un Zenyatta Un Venture Así que me voy con Moira Para poder escapar Ok Eh, 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 eh Vale, vamos, vamos, vamos Vale 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 Vale, un segundito Que me venga por aquí Vale, este fuera Vale Vale Bueno, no pasa nada Voy a por esta Vale, se queda ahí Se queda ahí Vale Vale En serio ¿Por qué no se muere? Eh, what? Me da la sensación Oye, no ha habido un momento En que se ha quedado Se ha quedado ahí Como que no bajaba Ni subía Ni subía Su vida Y en serio Estamos persiguiendo a este En serio Está acabando con todos Me cago en Tío, tío Que se estaba llevando al tanque Tío, porque no se Que me estás Fastidiando Ah, bueno, ha abandonado la partida El otro equipo Tío, estas partidas Así Me dan un coraje tremendo Tío, ¿no puede ser que ahora Con uno menos? Me queda mucho por aprender Bueno, vamos a ver, gente Uy, se están yendo Vamos, se ha ido otro Vamos, como no ganemos esta partida Aunque sea así Me va Que no sería No sería justo Porque no es lo justo, eh No lo es justo Porque se les ha ido Dos Vale, vienen ya por ahí Vale Bueno Bueno Perdona Perdona Tío, como nos cojan El punto Tío, como nos cojan el punto Vale Vale Tío, yo hay veces Vale, espérate que está aquí Tío, se han ido todos Pobreticos, gente Cuando ocurren así las partidas Esto me ocurre a mí mucho, eh Esto me ocurre a mí muchísimo Y claro, ellos también están obligados También a jugar Esto Esto que pase Esto es una cosa Es una cosa horrible Y os han quedado los Los tres Digo, cuando te pasa esto Es que no tengo palabras Es que Es que ya es Voy a subirlo Porque quiero también Que Que veáis Si vosotros sois de rangos altos Tío Tío, la han La han hecho Al este Pobretico No me fastidies Ah, claro Yo sí que tengo que Esperar hasta la última Sí que lo ha dado como victoria Pero Fatal Horrible De hecho Voy a subirlo Para que veáis Lo que es También La realidad Porque Esto es Es también La realidad De lo que ocurre En las partidas Competitivas De bronce Bueno Espero que hayáis Disfrutado De la partida O por lo menos Que Esto es lo que yo Me encuentro Día a día Tanto en mi equipo Como en este caso En el otro Así que Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Tanto en mi equipo Gracias.